Las cinco dimensiones de la competencia digital, bueno, ya sabéis, desde el año 2006 tenemos a nivel de Estado, en decretos de enseñanzas mínimas, las comunidades autónomas y nacionalidades, desarrollando sus propios currículums, han tenido que implementar una serie de enseñanzas mínimas, de contenidos, de objetivos, de criterios de evaluación, para todos los niveles educativos. Entre esas enseñanzas mínimas se definían ocho competencias básicas, y una de esas competencias básicas era tratamiento de la información y competencia digital. Todos sois conscientes. Eso no se lo ha inventado el Estado español para fastidiarnos, sino que es una cosa que viene de Europa. Son las ocho competencias más o menos retocadas. Las ocho competencias estas son competencias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, aprobado por diversos órganos de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no estamos solos. Esas competencias, ese currículum más o menos bien desarrollado lo tienen todos los países de la Unión Europea. En el País Vasco, además, como novedad, creo que tenéis el currículum de bachillerato alrededor de esas ocho competencias, cosas que en otras comunidades solo tenemos primaria y eso. Quizá porque lo hicisteis más tarde, en 2009. Nosotros, que creo que lo hicimos en 2008, el bachillerato no tiene esa articulación por competencias. Pero, si tuviera que explicar la competencia digital sin leer el BOE, que es muy aburrido, diría que está compuesta por cinco componentes básicos. Esto es bastante fácil de entender. La primera es la alfabetización informacional. Y no tiene nada que ver con la tecnología. La alfabetización informacional es un tema que han trabajado desde hace muchísimos años los bibliotecarios y los documentalistas, por lo menos en los Estados Unidos y en otros países. Es la capacidad, el conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas, para trabajar con información. Para adquirirla, gestionarla, organizarla, crear de nueva y comunicarla. Y esa capacidad para trabajar con información, ahora, además, utilizando las herramientas de procesamiento de la información que nos ofrece la tecnología. ¿De acuerdo? Esa sería la primera dimensión. Capacidad informacional o alfabetización informacional. La segunda alfabetización, o el segundo componente, es el tecnológico. Esto es lo que antes entendíamos por competencia tecnológica, competencia informática. La capacidad para manejar tecnología. ¿De acuerdo? Antes eran solo ordenadores, pero ahora tenemos cada vez más cacharros que se conectan o no conectan con los ordenadores que es preciso manejar en la vida cotidiana. Cámaras de fotos, cámaras de vídeo. Ahora vienen los iPads, estos de Apple, que están a mitad camino entre el teléfono móvil, el ordenador personal y que no sabemos muy bien en nuestras vidas cómo se van a acoplar, pero que seguro que encontramos un hueco. Y cada vez hay más dispositivos digitales. Todo esto es producto de una revolución tecnológica que todos conocéis, que es el cambio radical en la manera como codificamos la información. Antes cada tipo de información tenía su manera de ser codificada, sus artefactos, pensad, periódicos, vídeos, fotos, libros, e incluso cada uno tenía sus cadenas de producción y de distribución, sus modelos de negocio. Los libros no se producían y vendían como las películas. Sin embargo, hoy nos encontramos con que los libros, las películas y los periódicos son ceros y unos. Pasan por el mismo cable. Los producen los mismos grandes conglomerados mediáticos. Se venden de la misma manera. Y todos ellos están en una crisis enorme por la capacidad que tiene la gente para copiarlos, compartirlos, redistribuirlos y no pagar por ellos. Esa es la idea fundamental. Esa revolución implica la aparición de una serie de artefactos, de cacharros en nuestra vida cotidiana. Os voy a poner un ejemplo. ¿Alguien sabe dónde llevar en Bilbao a revelar un carrete de fotos? Yo en Castellón, donde vivo, os juro que no sé dónde lo llevaría. Han desaparecido las fotos químicas de nuestros ojos. Una vez intenté revelar un carrete en blanco y negro en una casa de fotografía y me contaron una película que me lo llevé y no lo revelé. Que había que enviarlo a Valencia, que era tan caro que venían una vez al mes con un camión. Y yo digo, pero bueno, así como suena, ha desaparecido esa tecnología de nuestras manos de una manera espectacular. En cualquier esquina sí que te hacen fotos en papel de tus fotos digitales, pero revelar un carrete prácticamente ha desaparecido. Bien, la alfabetización tecnológica trata de la habilidad para manejar ese tipo de cacharros, para comprender y utilizar las tecnologías. Otra pregunta. ¿Cuántos tenéis GPS en el coche? ¿En el coche o sin el coche? Vale, bajad. ¿Y cuántos os habéis leído el manual del GPS? Eso es competencia tecnológica. Saber, comprarte un cacharro, decidir que lo necesitas. Comprarte un cacharro, ver cómo funciona, instalarlo, los botones, un poco las ayudas y tal, y ya está, ya lo manejas. Una persona que no esté alfabetizado tecnológicamente sería incapaz de hacer eso. Y hay mucha gente incapaz de hacer eso, ¿vale? A veces más por actitudes que por capacidades. Tercera, la tercera es una cosa que los pedagogos hemos hablado toda la vida, y es la de alfabetizaciones múltiples. Mirad, la escuela, el sistema educativo actual es básicamente oral, libresco. Está basada en dos maneras de transmitir y codificar la información. La voz, la palabra, la cultura oral, medio millón de años aproximadamente, la historia de la humanidad, y el libro, la letra impresa. Sin embargo, nuestra sociedad cada vez es más audiovisual y cada vez se utiliza más códigos, más lenguajes diferentes. Y en la escuela no preparamos a los niños y a los jóvenes para ello. Lo diré de una manera cruda para que se entienda. Estamos lanzando personas alfabetizadas textualmente, pero analfabetas audiovisuales, a no ser que estudien algo especializado. Y estamos lanzándolo a un mundo donde la televisión y los medios de comunicación son básicamente audiovisuales, donde les van a leer, les van a comer el tarro, los van a convencer, los van a manipular utilizando tecnologías audiovisuales. Y no los formamos ni como lectores críticos, que sería lo mínimo exigible, ni los formamos como autores, que sería lo deseable. Es decir, al salir de la escuela, un chico o una chica debía saber leer y escribir textos, audio, vídeo, multimedia, hipermedia, cualquier combinación de medios. ¿De acuerdo? Esto a mucha gente la pone nerviosa. La pone nerviosa porque yo soy el primero en reconocerlo, yo soy analfabeto audiovisual. Yo sí, sabe editar vídeo, habla un lenguaje que yo no entiendo. Él sabe de planos, sabe de jerga tecnológica, sabe del lenguaje con el que se puede contar una historia, sabe hacer un guión y o no. Y es una parte importante de la comunicación humana. Y más en esta sociedad. Por lo tanto, la tercera sería alfabetizaciones múltiples. Entendida como esas dos cosas, usar lenguajes específicos y en segundo lugar, saber interpretar, comunicar, expresar y crear mensajes multimedia. Y esto deberíamos hacerlo en las escuelas. Y deberíamos hacerlo, además, por una razón. Porque tenemos las herramientas. Hace 10 años, para hacer un vídeo, hacía falta un equipo de gente y una cantidad de dinero brutal. Hoy en día, cualquier persona, con 200 euros te compras una cámara de alta definición en cualquier gran superficie y con tu ordenador portátil, ya tienes el software para editar vídeo. Lo que pasa es que a veces ni lo sabes que lo tienes. Pero lo tienes allí. Si tienes la capacidad para manejarlo, eres capaz de crear un corto, un spot, una película, lo que te dé la gana. Tenemos los medios y lo mínimo que deberíamos es enseñar a los chicos y a las chicas a interpretar esos mensajes de manera crítica y, en segundo lugar, a producirlos. Todas estas competencias se asientan sobre dos bases que no son estrictamente tecnológicas, pero que en la competencia digital se muestran, se cuentan. Una es la competencia cognitiva general. No se puede estar alfabetizado tecnológicamente si uno es tonto, dicho a prisa y mal. Necesitamos capacidades cognitivas de orden superior. Básicamente dos cosas. Habilidades como análisis, síntesis, evaluación, etc. Y, en segundo lugar, la capacidad para resolver problemas. Es una manera de expresarlo de manera muy rápida, si queréis, pero lo que quiere decir es que todas las tres que hemos visto antes se asientan sobre una competencia cognitiva genérica, desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Y la otra pata es la parte ética y de los valores. No podemos formar a gente en la competencia digital sin formarlos también en aspectos como mantener esa actitud crítica, comprender qué impacto social, político, económico tiene la tecnología. Está cambiando nuestras vidas, está cambiando nuestros lugares de trabajo, está cambiando nuestra manera de relacionarnos. Usar la tecnología, a saber usar la tecnología de manera autónoma y responsable, a evaluar la información y, finalmente, a respetar las leyes. No sé si eso se ve, está un poco abajo, pero bueno. Abajo pone respetar las leyes. Todo esto se puede resumir en una palabra. Conocer tus derechos y deberes como ciudadano y ser un ciudadano también digital, crítico y responsable. ¿Cuál es el problema con todas estas competencias? Pues no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero cuando uno se lee el currículum, los contenidos, los criterios de evaluación, esto se diluye. Esto desaparece. Desaparece en matemáticas o en conocimiento del medio social y natural. Desaparece en la educación para la ciudadanía. De hecho, en las enseñanzas mínimas, en el apartado que habla de educación para la ciudadanía, no aparece ni un solo término relacionado con la ciudadanía digital. Nada sobre redes sociales. Nada sobre enseñar a los chavales y a las chicas a preservar su intimidad. Nada sobre muchos problemas que nos están saltando de los medios de comunicación todos los días y que los padres están muy preocupados. Uno no puede tener un currículum al segundo. Es decir, son documentos que tienen una vocación para durar años. Sabéis la bronca política que hay ahora en Madrid. Se está hablando del pacto, etcétera, etcétera. Pero posiblemente los maestros estaríamos agradecidos de que el currículum fuera menos claro en algunos temas y que luego se desarrollaran indicaciones más, con ejemplos incluso, más actuales y más concretas de lo que tenemos que hacer. Porque si no, nos inducen al caos, nos inducen al desconcierto. En una frase, lo que tenemos que hacer en las escuelas y a sí o sí, no si uno quiere, si el profesor quiere, es educar para vivir a los chavales vivan en un mundo lleno de nuevas tecnologías. Lleno en el hogar, en el puesto de trabajo, en la calle. Hoy he visto cómo se sacaba un boleto de, ¿cómo se llama? Una tarjeta para el tren vuestro, el tren vía, el metro. Bueno, me he maravillado, quiero decir, la pones aquí, la pones allá, pones el dinero, todo menos intuitivo. Claro, yo en ese momento estaba viendo, estaba hablando también, estaba viendo y yo digo esto. Si mi padre viniera por aquí y viviera, y viniera por aquí y viviera esto, dirían, me voy a pie. La vida cotidiana está llena de ejemplos de ese estilo, de tecnología, de cacharros que utilizamos sin pensar. Y las escuelas, desgraciadamente, siguen siendo una especie de reducto o de refugio en la que los niños tienen la impresión posiblemente de saltar un par de siglos en el pasado. Las reacciones desde el mundo educativo son terribles. Desde prohibir los móviles, a requisarlos, a evitar que entren las tecnologías en las clases, etcétera, etcétera. Bueno... Gracias.